Buenas tardes, me siento muy feliz de estar aquí. Estoy motivado por el reto nuevo. Vamos Sevilla. Naturalmente es para mí un gran paso estar aquí, pasar del Ajax al Sevilla. Creo que Sevilla es un club todavía más grande que el Ajax y por lo tanto es naturalmente para mí un gran desafío jugar en la primera Liga del Mundo. Voy a intentar conseguir un puesto de titular y mostrar mi mejor juego para ayudar así al equipo. Naturalmente soy joven, tengo 20 años, pero creo que la calidad no se mide por la edad, por lo tanto me siento dispuesto a asumir esta gran tarea. Está claro que tengo que desarrollarme mucho todavía, pero estoy seguro de que lo voy a poder hacer muy bien aquí en Sevilla. Ayer estuve naturalmente en el partido, por desgracia perdimos, pero sin embargo hemos pasado la eliminatoria. Y obviamente el Sevilla en la Liga está muy bien colocado en el tercer puesto, hay con grandes equipos, está jugando muy bien. Y estoy seguro de que estoy en un club top y lo que he visto ayer durante fases del partido me gustó mucho. También lo que he visto en el entrenamiento y me doy cuenta de que hay una gran calidad en este equipo. Hay aquí unas personas también que me han recibido muy bien y estoy seguro que me van a ayudar mucho. Me ha dicho que es una ciudad fantástica, que es un club magnífico, que es en cualquier caso el paso correcto para mí, este que he dado ahora. Desde luego tengo que trabajar mucho, tengo que mejorar, es muy importante aprender español, tengo que aprenderlo lo más rápidamente posible y dar todo en cada partido para ganar todo lo que pueda con el equipo.